Paloma Valencia demandó Plan de Desarrollo ante la Corte Constitucional La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia demandó el Plan Nacional de Desarrollo ante la Corte Constitucional. De acuerdo con la congresista, se presentaron seis vicios durante su trámite en el Congreso. Por medio de sus redes sociales, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia informó que demandó el Plan Nacional de Desarrollo ante la Corte Constitucional. De acuerdo con la congresista, durante la discusión de este proyecto se presentaron varias irregularidades que viciaron su trámite. Ya tenemos la certificación que muestra que el plan no fue publicado, ni se mandó por correo electrónico ni por WhatsApp, de manera que la gente no tuvo tiempo de leer lo que se estaba votando, enfatizó la congresista. Adicionalmente, considera que el Plan de Desarrollo incluyó varios micos que afectan el bienestar de los ciudadanos. Pasaron micos tan terribles como aquellos que nos suben el predial de manera automática y la entrega del diseño del predial a las comunidades afrodescendientes e indígenas. Esto en desmedero de los municipios y eso esperamos que se caiga, porque no tiene unidad de materia y sobre todo contravía la Constitución, sostuvo Valencia. Pasó ese artículo en el que le subieron el impuesto a las energías alternativas, poniéndolas más caras que el carbón y por eso muchos de esos proyectos se van a acabar, y eso no tenía continuidad, ni unidad en materia. Como no tenía unidad de materia, crearle cargos a la Cámara de Representantes, añadió. Dentro de su denuncia, la senadora uribista dijo además que algunos legisladores de la oposición presentaron varias proposiciones que no fueron discutidas y sí se votaron en bloque. Hubo tantas violaciones de procedimiento que estamos seguros que se va a caer todo el plan, aseguró la dirigente de la oposición. ¡Gracias!